¡Suscríbete al canal! ¡Anda el amigazo Pedro! ¡Mírenlo! ¡Ahí se hundió! ¡Anda nadando medio río! ¡Mírenlo! ¡Anda desatorando la aterralla! ¡Es peligroso! ¡Pero ahí anda! ¡A ver si! ¡A ver si saca! ¡Vamos a ver! ¡A ver si! ¿Qué hubo? ¿Si traes? ¡Si salieron! ¡Si! ¡A ver si! ¡Anda el amigazo Pedro! ¡A ver! ¡Ah! Una chulada de pesca por aquí en el río Cerro! ¡Hay pescado para todos! ¡No quisieron! Pero no más Ahí está Chulada No puedo enfocarlo porque está muy lejos Se me mueve Pero ahí está, miren Chulo atarrayazo Una chulada de pesca, si es Aquí en el río Ahí está Una belleza ¿Se enredó? Sí, la trae levantada Ya está Vienen las tilapias que vinimos a buscar Puras de 2 kilos Ahí están Mira, nada más checa el estilo que trae el paquichu y testa para apretar Vienen las tilapias Vienen las tilapias El 8 Miren Ay, me vieron Me vieron Me vieron, me vieron Empezamos a Para todo el mar La llegó hasta allá Puras piedras Mira Una piedra Una piedra Hay que Aquí Para los amigos A ver A ver Que tal Piedrona Se fue otra vez al agua Me laventé el pie A ver Esta tilapia Está buena Está muy buena Échsela ya A los amigos Porque ellos llevan poquitas Para que Junten también Porque se ocupa comer todos A ver No se dejan chompiras A ver ¿Qué tal está? Mire Y también mía Mire No, no Están perronas Me está mirando Échselas ya al bote A los amigos Vamos Están pescando con la cañita No han sacado casi Así es de que Ahorita le echamos Ahorita le vamos a llenar el bote Para que se los lleve Para que se haga una buena fritanga ¿Así les gustan las fritangas? Claro que sí ¿De dónde son ustedes? También venimos de Tabasco De Tabasco, Zacatecas Es pintor él Es pintor Órale No, pues ahorita vamos a llenar el bote Para que se venga una buena fritanga Muy bien Ahí está Gracias ¿Tienes una cosa Que me pintaste un tato Yo sé que me lo pintaste Tu camarada ¿No? El Saúl El Saúl Donde estaba Ahí está Doña Carolina Adelantito Sí Él me lo pintó ¿Tú solo? Acá A ver Abre el venado A ver ¿Cómo nos va? Vámonos Esos son Tarrayazos Esos son Muy buenos Sí ¿Vámonos? La risa que le da al balón La risa que le da al balón Por lo menos otra Aquí sale el bote A ver mi chumpiras Salió nomás una en este Tarrayazo pero ya ahorita habíamos aventado otros Otro tarayazo muy bueno se lo echamos también Acá el amigazo Se dedica Hace tatuajes, hace pinturas, que más haces amigazo Murales De todo por aquí en Tabasco, Zacatecas Eso es todo, pues ahí va miren Y ahora anda en la pesca Ahí está, ahí van jalando Amigazos, tengo primer saluditos por ahí con mucho gusto Por ahí para la familia Pantoja, Colín Hasta Iramuco, Guanajuato Por ahí para la familia Caballero Medina Y también tengo por ahí Una dedicación de Tarrayazo Por ahí con mucho gusto Por ahí para Jesús Veloz Desde Nueva York hasta Puebla Con mucho gusto Ahí te va este Tarrayazo Amigazos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Uno detrás de otro señores, y todos iguales, unas chuladas de pesca, puro tarrazo bueno el día y hora. Estas tilapias, chulas, muchas tilapias. Muchas tilapias muy buenas. Mira, tilapias fileteras. Y disqueras. Se está yendo el sol señores, se está poniendo tarde, una belleza. Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!